Lo cierto es que hoy es el día, la selección enfrentará a Lavino Tinto con la consigna de traer tres puntos y darle una alegría a nuestro país. La fe sigue intacta y la blanca y roja quiere aliviar el ánimo del país con un triunfo en Venezuela. Y en medio de un ambiente de entusiasmo, el equipo de Ricardo Gareca abordó el charter con destino al norte del continente para el duelo de este jueves por las eliminatorias al Mundial de Rusia 2018. Acá apoyando a la selección, darnos una oportunidad a los muchachos, la gente está con el pueblo y arriba Perú señores, arriba Perú con fe, no más. La selección marcha en la octava casilla con solo 14 puntos en 12 encuentros. A seis cotejos de culminar las eliminatorias, la esperanza de llegar a Rusia sigue intacta. El hincha sigue creyendo en la selección. Somos 30 millones de peruanos con la confianza, con el amor y con esa pasión que nos mueve a seguir creyendo en nuestra selección. A pesar de muchos años que no conseguimos algunos resultados y vamos adelante Perú. ¡Arriba Perú! ¡Arriba Perú! ¡Vo Perú! ¡Vo Perú! ¡Vo Perú! ¡Perú! ¡Perú! La selección tiene que comprender que todo el pueblo peruano está pasando por un momento muy difícil y tiene que habernos una alegría aunque sea por el fútbol. Todo un país espera disfrutar de una alegría este jueves frente a Venezuela a las 6 y 30 de la tarde.